...hoy nos encontramos de nuevo con Monseñor José Vilaplana... ...obispo de Huelva... ...y en esta ocasión lo hacemos en uno de los lugares... ...de mayor significación histórica... ...de la provincia onubense... ...nos referimos al monasterio de Santa Clara en Moguer... ...que forma parte del conjunto histórico-artístico... ...de los lugares colombinos... ...siempre que entrevistamos a Monseñor Vilaplana... ...le preguntamos por temas y asuntos propios de la Iglesia... ...de la vida religiosa y de la fe... ...y muy especialmente acerca de su diócesis de Huelva... ...pero hoy hablaremos con él sobre una de sus aficiones... ...el arte y en este caso la pintura... ...y lo hacemos en la exposición permanente de Teresa Peña... ...artista que supo unir el arte contemporáneo... ...con su fe cristiana. María Teresa Peña Echeveste nació en Madrid en 1935... ...a los 18 años preparó su ingreso... ...en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando... ...y en 1965 ganó por posición... ...el Gran Premio de Roma... ...dotado con una beca para residir y estudiar... ...en la Academia Española de Bellas Artes de Roma... ...durante cuatro años. Su vocación artística fue de la mano... ...de una fuerte inquietud espiritual... ...que la llevó a probar la vida religiosa conventual... ...en dos ocasiones. Estas experiencias no llegaron a madurar... ...y se volcó plenamente en su pintura... ...de fuerte contenido espiritual y social. Teresa Peña supo acercarse también... ...al mundo de la marginación... ...realizando su trabajo artístico y docente... ...entre personas con discapacidad... ...drogadictos y marginados en general... ...la calidad de su obra y su variada producción... ...la hizo merecedora de numerosos premios y reconocimientos. Su obra está presente en catedrales... ...instituciones, colecciones particulares... ...y en varios museos nacionales. La aparición de una grave enfermedad... ...no apagó su actividad artística... ...pero fue mermando su salud... ...hasta fallecer en julio de 2002... ...en su retiro de Entrambasaguas de Mena... ...en Burgos. Bienvenidos, Susana y todo el equipo... ...bienvenidos a este monasterio de Santa Clara de Moguer... ...que está siendo en este momento... ...lo que nosotros definimos... ...como un lugar de diálogo, fe-cultura. ¿Cómo conoció usted, don José, esta obra de Teresa Peña? Yo tuve la suerte de tener un profesor de arte... ...muy moderno... ...este profesor nuestro era un sacerdote... ...tenía contacto con la familia de Kandinsky... ...nos hablaba de Le Corbusier... ...es decir, nos presentó la historia del arte... ...no mirando solo al pasado, sino al presente. Entonces, yo creo que este hombre sí... ...nos inyectó una inquietud por el arte contemporáneo... ...y también porque el arte fuera... ...una vía de aproximación a Dios... ...el camino de la belleza, la vía pulcritudinis. Yo siempre busqué con interés pintores modernos, modernos... ...y cristianos, cristianos... ...que supieran plasmar el mensaje cristiano... ...en el lenguaje más moderno y más actual. Y sorprendentemente, estando de obispo en Santander... ...pues un día me llama un señor... ...hermano de una pintora que acababa de fallecer... ...me enseña una casa llena de cuadros... ...pero puestos por el suelo, es decir, amontonados... ...y me dice qué se puede hacer con esto... ...yo me quedé deslumbrado porque encontré... ...esa persona que había buscado... ...una pintora moderna... ...pero con una calidad... ...para expresar lo cristiano, extraordinaria. Bueno, y cómo llega a este legado... ...de la obra de Teresa Peña... ...y además, cómo se encuentra aquí... ...en este monasterio de Moguer. Pues se hizo una exposición... ...en el claustro de la... ...de la Catedral de Santander... ...a partir de ahí comenzó una amistad... ...y cuando me vine a Huelva... ...pues este hermano de la pintora... ...pues me hizo... ...como depositario... ...de más de 200 obras... ...y creo que Teresa ha encontrado también... ...un sitio extraordinario... ...dentro de este monasterio... ...que tiene piezas tan importantes... ...de nuestra historia antigua... ...pues aquí, en esta enfermería... ...ha encontrado Teresa también... ...un lugar muy apropiado... ...para poner lo más significativo de su obra. Teresa Peña, don José... ...es una mujer con una gran fuerza... ...y además una inquietud espiritual... ...incluso de cierta vocación religiosa... ...que no llegó a fraguar... ...¿qué rasgo destacaría usted... ...de su personalidad? Yo destacaría... ...que ella es una mujer... ...que vive tres pasiones... ...es la pasión de la pintura... ...su hermano dice que de pequeña... ...ya en las servilletas... ...pintaba atardeceres... ...o hacía un retrato... ...de alguien de la familia... ...pasión por la pintura... ...pasión por Dios... ...ella es una buscadora de Dios... ...es una mujer de una profunda... ...pasión espiritual... ...y después tiene la pasión... ...por el sufrimiento humano... ...por la persona herida... ...por la persona que sufre... ...y está en una temporada larga... ...en el pozo del tío Raimundo... ...la obra cuando la vemos realmente... ...impacta al principio don José... ...es una pintura como dura ¿verdad?... ...de momento te produce... ...pero después cuando te familiarizas... ...pues ya encuentras su lenguaje... ...pues mira... ...por destacar una cosa muy importante... ...pues este cuadro que aparece a la espalda... ...que ella tituló... ...Salmo de Paz... ...después de un terremoto... ...que ella vive en Italia... ...y que representa una mano inmensa... ...la mano de Dios... ...sobre la que duermen un padre y un niño... ...y están cubiertos con una pequeña sábana... ...en la que se adivina una paloma... ...es el misterio del dolor... ...pero que desemboca en la confianza... ...el misterio de la oscuridad... ...pero que desemboca en la luz... ...es el misterio diríamos... ...de los grandes interrogantes... ...pero que encuentran una respuesta... ...en el amor infinito de Dios. Nos ha hablado usted don José... ...de las tres dimensiones de Teresa Peña... ...y ha destacado su dimensión social... ...porque en su obra... ...realmente se traduce esto... ...se percibe en su obra. Yo pienso que cuando una persona... ...realmente abre los ojos a Dios... ...la pupila se le afina... ...para ver el misterio del hombre... ...esto yo pienso que en Teresa es clarísimo... ...realmente yo pienso que cuando una persona... ...profundiza en el misterio de Dios... ...se le abren los ojos al hermano... ...y viceversa... ...por eso cuando se cierran los ojos al hermano... ...decía el Papa Benedicto... ...citado por el Papa Francisco... ...que nos hacemos ciegos para Dios... ...hay una relación entre... ...apertura a Dios... ...e introducir... ...y una apertura a Dios que nos introduce... ...en el corazón de lo humano... ...bueno, hay detalles... ...el pobre, ¿no?... ...que está reclinado cogiendo... ...lo último que queda en la escudilla, ¿no?... ...o esa mano del hombre que quiere... ...tocar el amor de Cristo, ¿no?... ...acercándose a la cruz... ...yo pienso que... ...ese diálogo entre... ...amor a Dios, amor al hermano... ...apertura a Dios... ...sensibilidad para el sufrimiento humano... ...en Teresa es una constante. Don José, usted nos ha hablado del arte... ...esa trascendencia que nos lleva hasta Dios... ...y en la obra de Teresa Peña... ...esto también está presente... ...curiosamente, con cuadros que parten... ...del color negro. Sí, ella... ...tiene una frase... ...que dice que parte del negro... ...del que hace emerger las figuras... ...recordando como... ...el caos... ...en el libro del Génesis... ...y como el Señor... ...hace la luz, ¿no?... ...pues ella... ...hace emerger las figuras... ...desde un fondo oscuro... ...para evocar esa creación... ...porque dice que sólo... ...y esa luz es el amor divino... ...es el amor infinito de Dios, ¿no?... ...que es el único capaz... ...de sacar luz de la tiniebla... ...ella dejó también escritas muchas cosas... ...Teresa, yo pienso que está requiriendo... ...una buena tesis doctoral. ¿Cree usted, don José, que en el arte actual... ...se ha perdido... ...esa trascendencia hacia Dios? Sí, el arte como es expresión de una época... ...pues el arte actual... ...pues está también... ...muchas veces perdiendo, ¿no?... ...como esta apertura a la trascendencia... ...pero el mismo hecho... ...de que el arte quiera ver... ...más en profundidad la realidad... ...el arte no es sólo una fotografía... ...el arte quiere ver algo más... ...pues yo pienso que... ...por eso deja una puerta abierta... ...para que a través del arte... ...nos podamos plantear interrogantes... ...y buscar la fuente... ...de donde brota la belleza... ...y cuando hay artistas... ...que tienen esta sensibilidad... ...nos ayudan mucho... ...y hay artistas cristianos... ...no sé... ...también cerca de nosotros... ...estamos mirando una... ...una escultura de Martín Lagares... ...que en esta... ...inspirada en un cuadro de Teresa... ...pero que él la ha convertido en escultura... ...pues Martín Lagares... ...nos está ayudando con su escultura... ...a mirar también... ...esa presencia de Dios en la realidad. Bueno, tal vez en cada uno de los cuadros... ...pudiéramos encontrar una tesis doctoral... ...pero coméntenos usted... ...alguna obra en la que... ...se ve ese valor catequético... ...ese valor que se percibe... ...de manera especial en su obra. De este cuadro que... ...tenemos aquí a mi izquierda... ...que ella titula... ...Encuentros en la Paz... ...este cuadro tiene una mancha de luz... ...en el centro... ...que cuando nosotros vemos los bocetos de Teresa... ...es el cuerpo de Cristo resucitado... ...con los brazos extendidos... ...que está siendo como... ...un atractivo para toda la humanidad... ...entonces ella va, diríamos... ...despojando de elementos... ...y dejando solo con... ...insinuaciones... ...y aquí esta mancha blanca... ...que se ve en el centro del cuadro... ...es el pecho del cuerpo de Cristo... ...y mirad como... ...en ese centro... ...se produce el abrazo de la humanidad... ...se produce la reconciliación... ...hacia él acuden niños... ...ciegos... ...personas de toda clase de edad... ...pero es... ...encuentros en la luz... ...la presencia de Cristo... ...que es una luz de amor... ...es una fuente de amor... ...hace que los hombres nos encontremos... ...nosotros mismos. Bueno... ...sucede también en la Santa Cena... ...sí... ...la Santa Cena... ...yo pienso que requiere... ...un estudio especial... ...en ella... ...Teresa hace... ...que Cristo... ...como que se va retirando... ...y va dejándonos... ...su presencia en la Eucaristía... ...es un cuadro que tiene ese movimiento... ...el Señor... ...se va retirando... ...y haciendo que la atención... ...de los discípulos... ...se centre... ...en el pan y el vino... ...de la Eucaristía... ...es decir... ...yo... ...me retiro... ...ahora la visión física... ...que tenéis de mí... ...pero me quedo con vosotros... ...bueno pues... ...yo pienso que eso... ...pone de relieve... ...una frase... ...nada menos que de un santo padre... ...creo que es de San León Magno... ...que decía... ...lo que en Cristo era visible... ...cuando peregrinaba entre nosotros... ...se ha quedado... ...en los sacramentos. Sorprende también... ...la utilización de los colores... ...azules y verdes en sus obras. Sobre todo en los cuadros... ...que ella titula... ...Apocalipsis... ...Maranata... ...Maranata... ...ven Señor... ...es decir... ...la multitud... ...es una multitud... ...parece una manifestación... ...pero que va en una dirección... ...esperando la llegada del Señor... ...y hay una cosa muy curiosa... ...en este monasterio... ...el retablo antiguo... ...del monasterio... ...sorprendentemente... ...está centrado en el Apocalipsis... ...hay muy pocos retablos... ...que estén centrados en el Apocalipsis... ...y mira por dónde... ...que nos iba a decir... ...que iba a venir... ...un retablo del Apocalipsis... ...pintado por Teresa... ...a vivir en el mismo monasterio... ...esto yo pienso que nos permite también... ...ver cómo la Iglesia... ...ha querido vivir siempre... ...unida también al arte... ...la belleza ha sido importante... ...cultivar en la Iglesia... ...cuando miramos... ...cuadros antiguos... ...no nos debemos quedar en ellos... ...tenemos que... ...aterrizar también... ...en aquellos artistas... ...que han tenido la fe... ...y han sido artistas... ...y han querido plasmar... ...en la belleza de sus cuadros... ...el testimonio de su fe. Muchísimas gracias... ...don José... ...por traernos belleza... ...hasta este programa... ...hasta Testigos Hoy... ...y ahora... ...invítenos a conocer... ...este monasterio... ...y también la obra de Teresa Peña. Este monasterio de Santa Clara de Moguer... ...fue uno de los lugares... ...al que vino Cristóbal Colón... ...para dar gracias a Dios... ...después del descubrimiento... ...porque había una abadesa... ...aquí vivía una abadesa... ...que le ayudó mucho... ...en el proyecto... ...que produjo este encuentro... ...entre tantos pueblos... ...que ahora compartimos la misma fe... ...este monasterio quiere ser... ...un lugar de encuentro... ...y un lugar de encuentro también... ...de toda la historia... ...de la belleza... ...miraremos cuadros antiguos... ...piezas antiguas... ...pero desembocaremos... ...en la belleza... ...que han plasmado... ...personas como Teresa... ...que es una persona... ...muy actual... ...aunque murió en el año 2002... ...pero muy actual... ...y muy creyente.